Lágrimas Brotan de mis ojos al leer tu carta de despedida Hasta este día no comprendo por qué me dijiste tantas mentiras Después de haberte dado tantas rosas, después de haberte dado toda humildad Me recompensa a ti este engaño con el cual me has hecho mucho daño A mi corazón todavía le pregunto Si te quieres después de haberlo abandonado Hay un vacío muy profundo en mi pecho A recordar lo que una vez tuvimos ¿Cómo puede ser que después de tantos años, después de tanta lucha y tu sacrificio Te vayas sin decirme una palabra Me dejé solo a sufrir un llanto Y voy a buscar a esa mujer Y la voy a encontrar Después de tanto amor, tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así, buscaré a otra Y algún día voy a encontrarte Y ojalá que me pidas perdón, te diré Mamita olvídalo, tú fue y tenga que fallarte Después de tanto amor, tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así, buscaré a otra 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 Después de tanto amor, tú te vas y me abandonas Después de tanto amor, tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así, buscaré a otra Ringo, 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 ringo El teléfono y todo está sonando Pero nadie lo va a responder Madame Galalú, me dijo Roberto Olvídate de esa mujer Después de tanto amor, tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así, buscaré a otra Que no te vi que te faltó Que tú te fuiste corriendo Pero lo que a mí me intriga es que tú se vayas Con tanto misterio Después de tanto amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaría otra Después de tanto amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaría otra Se acabó mi amor Con tu carta tú lo mandaste Siento dolor, siento traición Porque tú a mí me engañaste Después de tanto amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaría otra El tiempo me hará olvidar Aquella pesadilla Otra mujer vendrá y jurará Aquella herida Después de tanto amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaría otra ¡Epa! ¿Dónde estará esta mujer? Gracias por ver el video.